2 litios por la 744, la alfa 09 del 31 para la 33 Médica Centenario, ¿ok? Centenario con Torrelando, jefe, hay una colonia de San Miguel, 2 litios por la 744 Entrado, ¿me entienden? ¿Si es todo México? Adelante Конcuatro Voy a disparar al 33, San Gustavo, número 6 al exterior o como 26, boterador de basura, más unidad de vecinos, camisa, sus pantalones, metilla, 76 cerca. 14, 21, AC4. A ver, Gilberto. Reporte de Takabá, C4, acierto 23 de 19, 0, 20, .... .... ... ... ... ... ... ... ... Contro a la camiseta, más diseño de vestimenta, pantalón de mexicanos, camisa negra, y con contra, se siente contro, con gas, y cuando lesionaba, y con el destino, reportante, pasillo, arturo, para, bueno. ¿Qué es lo que se dice? Comisionado. ¿Qué es lo que se dice? Comisionado. ¿Qué es lo que se dice? Comisionado. Voy a ir desde la parte posterior, acérquense a, aquí a Subierno. Adelante. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Suéstate al 30 hijo? 15, URI. ¿Murano 15? Morano 15, exactamente en Plaza Ángeles, 134 Tenemos todo libre hacia abajo Todo libre hacia el 5, va bien fluido Y hay que seguir con el aporte Cano, unos 8 micros más Tiene reportante aquí en el manantial y aquí en el segundo auto No indica nada, ya le hubo la vuelta a la montana y 13 de 29 del todo lumen Reportante Llega otro Romeo indicando que en el 31 Huizanche Entre Margarita y Pedro Moreno Indican 69 ingiriendo la 033 Los cuales vienen obstruyendo un carril de circulación Un yeta color rojo y un disa color roja Para que te entregue el chaleco de perla No mucho